¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 11 de la mañana de esta jornada como toda la semana húmeda, lluviosa, con una temperatura alta en este momento, humedad también muy por encima del 90%, va a seguir lloviendo hasta mañana y esta es la imagen de algo que estamos esperando con mucha expectativa porque hay una sesión especial convocada para este mediodía. Tengo a mi lado a dos compañeros que están trabajando mucho, puntillosamente en el tema como Caro Ramos y cantando sobre las características de la convocatoria y todo lo que pasaba ayer donde había una cita para también hoy a las 16 por parte del presidente de la Cámara para conformar la comisión de previsión que algunos suponían que esa convocatoria podía hacer que esta sesión que va a empezar tentativamente al mediodía no lo hiciera en tiempo y forma. Pero bueno, tienen un montón de detalles, tanto Ramos como cantando. ¿Cómo le va señora, señorita, que dice buenos días? ¿Cómo estás, Pato? Buen miércoles. Bueno, si había alguna duda respecto de la sesión del día de hoy, le acaba de despejar el bloque de Hacemos Coalición Federal que acaba de emitir un comunicado justamente titulado Los jubilados no pueden esperar, donde ratifican la convocatoria y el pedido para el día de hoy para sesionar con motivo de tratar el proyecto que modifica la fórmula de movilidad. En virtud de estas especulaciones que vos decías, ¿no? Claro. Hay una comisión convocada para las 16 horas, la comisión de previsión, sin embargo, el bloque de Pichetto mantiene en pie la sesión, que hay que decir que el quórum está en duda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la cuestión política o la cuestión climática o las dos cosas? Las dos cosas, te diría que la cuestión climática era un obstáculo inesperado, nadie esperaba que sucediera lo que sucedió, complicaciones con los vuelos, muchos diputados que no están pudiendo viajar, así que ese va a ser un factor determinante al momento de decidir si se abre la sesión o no. Bueno. Lo que va a pasar ahora, digo, ¿puede ser un mal dato para el gobierno que se convoca a sesión especial y la oposición le diga, mira, acá juntamos tantos del peronismo, tanto de Hacemos, tanto del radicalismo, tanto propio? ¿Es un mal dato eso o interpreto mal? Yo creo que lo que ha logrado el bloque Hacemos Coalición Federal es marcar un poco la agenda de que el tema movilidad jubilatoria no puede esperar, recordemos que el presidente Javier Milley anunció que va a enviar una fórmula, no se desentendió de la cuestión, pero acá el tema son los tiempos, cuándo se debate y cuándo se sanciona una nueva fórmula y creo que el dato que nos va a dejar la jornada no va a ser tanto si hay quórum o no, porque en caso de que haya quórum, por ejemplo, el plan original... Tampoco va a haber ley o proyecto votado. Nunca iba a haber ley, lo que iba a haber es un emplazamiento a las comisiones, esa comisión finalmente se convocó, se convocó para hoy a las 4 de la tarde, pero atención porque hoy a la tarde no está en el temario tratar el proyecto de ley, sino constituir la comisión y creo que el debate decisivo va a ser en esa comisión cuando se defina si hay una fecha tentativa para empezar a discutir la movilidad jubilatoria en comisión. Ahora, acá creo que lo dijo cantando ayer, hay una cuestión que también tiene lógica, porque vos decís, che, ¿cómo afronto poder ejecutivo? ¿Cómo afronto un nuevo sistema jubilatorio donde de pronto tengo que indexar jubilaciones por el aumento del costo de vida? El gobierno está apuntando, me parece, a que en el segundo semestre ese índice de precios al consumidor va a crecer poco, pero tengo que ver de dónde sacó plata para recuperar lo que los jubilados perdieron en el primer mes del año. Y lo que creo que dijiste vos fue que lo que plantea el Ejecutivo, y creo que hay racionalidad en eso, che, primero tengamos una reforma laboral, incorporemos más gente a pagar y después veamos lo previsional, ¿o me equivoco? Sí, en realidad lo que dijo el presidente Javier Milei en una entrevista es que necesitamos también hablar del número de activos que tienen CES. Pensé que iba, primero decía, primero la ley laboral y después la otra. Sí, en realidad es que va a llegar todo prácticamente junto. Lo que pidió el presidente es hablar de los activos, porque si no hay muchos activos es muy difícil pagarlos los pasivos. Recordemos que los que entienden este tema siempre hablan de un 4 y 1, 4 activos por un pasivo, y hoy por hoy se habla de 1,5, no llega a 2 activos por un pasivo. Eso es un poquito el debate que pidió dar el presidente. El tema es que como no llegó el proyecto que prometió para la indexación jubilatoria, lo que está haciendo la oposición, bueno, empecemos a debatirlo rápido, porque si no se sigue perdiendo poder adquisitivo en función de la inflación récord que hubo sobre todo en enero y en diciembre. Sí, de hecho, la intención un poco del emplazamiento a las comisiones de previsión y de presupuesto es fijar una fecha para la firma del dictamen y acelerar la sanción de la ley que estiman que tendría que estar máximo el 15 de abril por una cuestión del empalme entre fórmulas que no termine perjudicando a los jubilados. Antes de ir al móvil, Pato... No, no, tranquilo, falta tiempo. Perfecto. El cambio en la fórmula de movilidad es un compromiso del gobierno asumido en el marco de la nueva ley base, sin embargo, como dice Mauricio, todavía no está el proyecto de ley. Lo único que hay es un documento de tres carillas que fue entregado a los jefes de bloque donde adelantan que propondrán un ajuste mensual por IPC más una recomposición de 10 puntos por la pérdida de enero. Eso es hasta ahora lo que ha trascendido. Bueno, ahora, una cuestión. Si yo miro la foto, me parece que una foto otra vez preocupante para el gobierno. ¿En qué sentido? Porque no de manera calcada, pero repite en algunos aspectos del escenario del infructuoso trasviento de la ley base. ¿A qué me refiero? Digo, el Fondo Monetario te dice, che, están muy bien las medidas económicas, pero dame certezas, fíjate lo que puede pasar en el Congreso, aprobemos leyes. Y uno lo que ve, lo que ve es que el gobierno ha trabajado los votos propios, como es Natural Libertad Avanza, gran parte del PRO, gran parte del PRO, no sé cuánto de los radicales, porque los veo algunos muy críticos, pero hay una zona gris, una zona muy complicada, que es este bloque Hacemos, que están, me parece a mí, más lejos que cerca. Y si este bloque Hacemos se junta a veces circunstancialmente, a veces como una estrategia política, con el peronismo y con la izquierda, queda muy frágil en materia de votos el gobierno, me parece. Bueno, sí, quedaría con posibilidad de tener una minoría. Yo creo que no va a ser tan lineal. Lo único que intentó el bloque Hacemos, y sobre todo el grupito de la coalición Cidia, es un poco el que impulsó este tema, es acelerar el debate de la movilidad jubilatoria. Acelerar el debate significa que ellos tienen un proyecto, seguramente lo van a debatir, pero tampoco es que hubo relaciones, vínculos societarios con otras bancadas como para llegar al quórum. De hecho, es un poco a ciegas como se llega a la sesión hoy, porque de alguna u otra manera, si no hay quórum, Hacemos Colegión Federal se contenta con haber iniciado una agenda para lo que están dispuestos a recibir a quienes quieran estar de acuerdo con sus temas. Parece que hay un poco una idea de un sector de la oposición de romper con esto de que si hago una cosa estoy con este, si hago otra, porque es la única manera de salir del encierro a veces en que te pone el gobierno. Sí, claro, porque a eso voy, digo, uno lo que ve, y vos lo ves siempre con Córdoba o con Mendoza, uno lo ve que el gobierno a lo mejor tiene estrategias para con los gobernadores, busca reuniones, pero claro, una cosa es que vos hables con los gobernadores y hablas de economía, de plata, pero ¿qué negociás, por ejemplo, con Mazot? ¿O qué negociás con la coalición cívica? ¿O con los socialistas? Que le dijiste que todo lo que pasa en la provincia es responsabilidad de ustedes. ¿Cómo construir puentes me parece que es más complicado? Mirá, justamente Pato, ayer hablaba con alguien de la Libertad Avanza muy enojado o muy molesto, mejor dicho, que me decía nosotros hablamos una cosa con gobernadores y después sus diputados terminan haciendo otra cosa, ¿no? Digo, hay distintas realidades, más en el bloque de Hacemos donde tenés diputados que sí responden a un gobierno provincial, caso Córdoba, y diputados que no tienen gobernadores a los cuales responder. Ese bloque justamente es una muestra clara de esta realidad de situaciones, ¿no? Y respecto de Unión por la Patria, que de alguna manera es clave para el quórum... ¿Cómo están los pedidos de Unión por la Patria? Bueno, Unión por la Patria hay que decir que es primera minoría, tiene 99 diputados, por lo tanto es clave para abrir cualquier sesión. Ayer tuvieron una reunión de bloque donde se decidió aportar al quórum con las presencias que haya, porque reitero, las complicaciones con los vuelos van a provocar que haya bastantes ausencias. Vos me dijiste a una compañera tuya que querían acompañar, pero que a cambio no querían sentarse gratis y decir, che, pero ¿por qué no aclaramos el tema del FONID, por ejemplo, y otras cuestiones? ¿Esos temas están en el pliego? Sí, esos pedidos están presentes. De hecho, seguramente, si hay quórum, lo que va a suceder es que pidan también emplazar a las comisiones por esos otros temas, como el caso del FONID, y también el tema Rosario, que luego vamos a explicar, porque hay un proyecto presentado por un diputado sanfesino, por Barleta, y seguramente se va a colar también en la sesión de hoy. También tengamos en cuenta que para emplazar necesitan quórum, por eso creo que la actitud que hoy tomó y comunicó hoy, Unión por la Patria, que tomó anoche después de una reunión de bloque, de dar quórum casi siempre para poder emplazar sus temas, creo que va a ser una actitud frecuente. Y recordemos también que el martes está convocada otra sesión. Eso, claro, eso te pregunta por el FONID, ¿no? También hacemos coalición federal y con el impulso de la diputada Margarita Torbice para tratar el tema FONID. Y me da la sensación de que los números van a oscilar igual que hoy. O sea, creo que Unión por la Patria va a tener voluntad de estar, hay que ver cuántos pueden estar presentes de los bloques por diferentes temas climáticos, esperemos que para ese momento termine. Y después, el martes, creo que la Unión Cívica Radical va a tener un gran debate. Porque lo tuvo para esta sesión y lo va a tener para el martes sobre si estar o no presente en la sesión especial. También recordemos, Pato, que después de la convocatoria de la sesión especial por FONID para el martes, el gobierno nacional giró fondos a las provincias. Claro. Dos cosas. En un ratito estamos con el móvil, estamos con Gonzalo, viendo lo que está pasando en la previa. La reunión está convocada para el mediodía. Y tenemos también la primera nota. Estamos esperando la convocatoria de esta sesión especial para las 12. Hablando de lo que decías, enseguida estamos cantando. Pero claro, ayer en el medio del lío del radicalismo que explicaba Mauricio, apareció un tuit de De Loredo celebrando la convocatoria a la conformación de comisiones. Eso es muy interno, explicado. A ver, ¿por qué? A ver, dale. Qué tarea difícil. El radicalismo está metido en un debate interno importante en varios temas, fundamentalmente en el DNU, pero ahora no nos vamos a meter en ese tema. En cuanto a la movilidad jubilatoria, el reclamo un poco del bloque era justamente que se convoque a la comisión. Menem termina convocando a la conformación de la comisión de previsión para hoy a las 16, sin embargo, sigue habiendo diputados que dicen no podemos no bajar hoy, ¿no? Era lo que pedía de mínima, me dicen a mí de Loredo, che, dame una señal para con mi bloque. Bueno, convocame a la comisión. Y por eso lo celebraba. Exacto. Pero para muchos tenía gusto a poco, era así. Exacto. Y si algo faltaba en la interna radical, esta semana hubo un comunicado, un pronunciamiento del Comité Nacional encabezado por Lustó, donde uno de los puntos que piden acompañar es justamente una fórmula de movilidad que garantice el poder adquisitivo de los jubilados. Con lo cual, bueno, el bloque está acorralado en sus propias discusiones internas, ¿no? Seguramente lo que vamos a ver hoy es una parte del bloque bajando al recinto y otra no. Bueno, después seguimos con Caro Ramos. Hay otra cuestión que hay que mirar también con mucha atención y qué es lo que va a pasar en el Senado. Porque en el listado de temas está la ratificación o no del famoso DNU. Sí. Que me cuentan mis compañeros y compañeras que fue introducido el tema a último momento, está en el temario, así que es otra cuestión clave, ¿no? Porque una cosa es que el gobierno consiga los votos para sostenerlo y otra cosa es que se vote en contra, ¿no? Porque, bueno, después quedó en la instancia de la Cámara de Diputados. Pero es un momento, si es derogado en el Senado y los números no son buenos para el oficialismo, es un momento complicado. El señor Mauricio Cantando sonriente. Sonriente, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Valcarce, ¿quién no te quiere? ¿Qué va a pasar con hoy la sesión de hoy a las 12 de mediodía? En realidad, yo creo que hoy es un día en el que la Cámara de Diputados va a debatir o va a hablar o va a fijar una agenda para iniciar los tratamientos de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Un dato en común, todos los sectores políticos están de acuerdo con dar ese debate. También el oficialismo, solo que todavía no lo había impulsado y la oposición, de alguna manera, lo está obligando a anticipar los tiempos. A las 12 horas está en consideración un proyecto presentado por los diputados cercanos a la coalición cívica que integran el bloque Hacemos Coalición Federal que lo que propone es actualizar los haberes previsionales por la inflación y es retroactivo enero. Eso digo, una cuestión que me parece que es clave. No están los números de la oficina del presupuesto del Congreso cantando para los jubilados en un muy buen dato. Pero si vos tenés que hacer retroactivo enero los millones de jubilados con la inflación de enero, febrero y marzo, es un montón de plata. A la fórmula actual, sabemos que la fórmula actual no tiene en consideración la inflación, tiene en consideración lo que es el aumento de la recaudación del CES más la variación salarial. Lo que propone este proyecto de los diputados de la coalición cívica e integran Hacemos Coalición Federal y que son los que piden la convocatoria de cesión es que de ahora en más se empiece a considerar la inflación. Pero claro, la empezarán a considerar de ahora en más con un retroactivo. Bueno, lo que plantean es que haya un retroactivo para que esto se aplique desde abril con retroactivo a febrero, pero que enero, que tuvo 20,6, se haga un aumento de 1, de 20,6 como para que los jubilados no pierdan El gobierno, según lo que te ascendió, ofrecería 10. Vamos a la placa siguiente, así vemos cómo. Seguimos con este tema que hoy va a animar toda la jornada. Esta es la sesión que está pedida por este tema. No hay otro, es una sesión especial. Cualquier otro tema que se trate no puede hacerse de manera, digamos, se tiene que hacer sobre tabla. Es especial, es para esto. Es especial, por empezar, tiene que haber también una mayoría para que haya sesión, pero este anuncio lo que generó es que este tema hoy se empiece a debatir. Sigamos con las placas cuando ustedes quieran. Bueno, este proyecto, como decíamos, fue presentado por diputados de la coalición cívica, no tiene dictamen. ¿Esto qué significa? Que, por eso es complicado hoy entender, y hoy hablábamos recién con Caro, la decodificación, que uno nunca queda conforme a ver si es entendido con estos temas. Se trata de un proyecto que no tiene dictamen. El proyecto no tiene dictamen. Por lo tanto, necesita dos tercios. Cuando se convoca una sesión especial con un proyecto que no tiene dictamen, salvo que tenga los dos tercios, cosa que para esta oposición es posible, porque es un oficialismo con muy poca representación, pero el plan A, habitualmente, es convocar a comisión. Entonces, el tema de que no tenga dictamen, ¿qué significa? Que quien convoca se conforma con tener una convocatoria a comisión. ¿Qué es lo que esperaba el presidente de la Cámara, Martín Menem, cuando convocó la Comisión Constitutiva esta tarde? Que la sesión se desactivara. Y no se desactivó. Pero atención, que también no sabemos qué final va a tener esto. Como decíamos recién, la fórmula actual de jubilaciones toma en cuenta la variación de la recaudación del ANSES y la variación salarial. Ninguna de las dos variables creció en los últimos meses y la inflación recontra creció. Por eso estamos en una etapa de pulverización de los haberes previsionales y esto es compartido por todos. Por eso también Unión por la Patria hoy tenía una posición incómoda y por eso creo que esperó hasta el final para tomar una posición al momento de hablar de la fórmula que ellos mismos votaron y promovieron. que recuerdo mucho ese debate porque muchos sectores de Unión por la Patria decían, ojo, pongamos una indexación por inflación porque se dispara. Bueno, el gobierno de entonces no quiso, el ministro de Economía no quiso y en estos últimos meses los haberes previsionales cayeron. Bueno, vamos a ver un poquito cómo seguiría. Vamos a la placa siguiente. ¿Cómo seguiría hoy? ¿Qué tiene? Bueno, decíamos, mi ley anunció que enviará una nueva fórmula de actualización jubilatoria que no tendría una compensación total de lo que fue la inflación de enero. Esto es lo que trascendió y es la información que tienen los diputados. Está la verdad. Por eso también impulsan esta sesión. Se habla de una recomposición del 10%. Digo, se habla del proyecto no está presentado. Recién hablaba con varios oficialistas que daban vueltas por el Palacio antes de tener una reunión de bloque. Me dijo, ojo con eso porque por ahí en una de esas te llevás una sorpresa y es más del 10% y se acercan posiciones. Bueno, un poco lo que vamos a ver hoy es un tironeo por esto. Claro, porque hoy sería la diferencia fundamental. No tanto el ajustar o no por inflación, sino cómo recupero. Hay coincidencia. Se van a ajustar los haberes provisionales por la inflación. Creo que eso es una coincidencia. Y me parece que es algo que este Congreso en algún momento dudó de hacer porque creía que la inflación iba a bajar. La inflación después subió y siempre está en la misma historia. Yo creo que en este caso... Es un compromiso para el gobierno complicado porque vos tenés que indexar también la recaudación de impuestos. Ojo que me decían que si el gobierno logra bajar la inflación, la fórmula actual no le conviene. Claro. No le conviene. No le conviene y no la puede pagar. No, claro. Esto no es insensibilidad porque los gobiernos invierten mucho dinero para pagar un déficit previsional y la verdad que si no tienen ese dinero es un problema, digamos. Entonces la fórmula actual como está es complicada porque si suben los salarios, si sube el empleo y la inflación no sube, tenés que subirlo a los jubilados. Sí, hay que recordar también que en el debate que se dio de la ley bases en el mes de enero y febrero, bueno, la intención original del gobierno era en realidad suspender la fórmula vigente y otorgar aumentos discrecionales por decreto. Esto la oposición más dialoguista no lo permitió y producto justamente de las negociaciones se había llegado a un acuerdo para ajustar mensualmente por IPC, no había acuerdo en cuanto a la compensación por el mes de enero, por eso cuando llega el proyecto de recinto no había un consenso cerrado, ni siquiera se llegó a votar porque la ley cayó antes, pero bueno, había cierto consenso en modificar la fórmula en ese sentido. De alguna manera mi ley pidió lo mismo que pidió Alberto, que fue, la inflación se me disparó, Alberto se había disparado la inflación, recordemos en 2019 había ido al 55%, era un montón porque seguíamos promediendo 20 todos los años, la inflación se me disparó, no lo puedo pagar, bueno, deme en 6 meses, yo en estos 6 meses doy bonos para compensar a la mínima, cuanto mucho se achata un poco, pero le mantengo el poder adquisitivo al que menos tiene, pero me sostenés del resto. Esto el Congreso no se lo quiso dar a mi ley. Claro, ahora una consulta, porque digo, acá parecería que el gobierno prefiere pagar costos políticos a costos económicos, ¿a qué me refiero? Yo a lo mejor me equivoco de medio a medio, ¿no? Pero creo que si había un bono resuelto por el Ejecutivo, me parece que a lo mejor esta sesión de hoy, que puede ser riesgosa para el gobierno, se evitaba. No, no, mi respuesta a lo que decís es no. Ah, bueno, esta, está bien. Porque el gobierno ya dio bonos, el gobierno ya dio bonos, viene dando bonos. El punto acá que se está discutiendo es una movilidad. Sí, claro. ¿Qué sistema de movilidad tenemos? Y el propio gobierno dice que el sistema de movilidad actual es malo. O sea que todo el Congreso está de acuerdo en cambiar la movilidad. Y es difícil cambiar la movilidad porque los gobiernos necesitan una movilidad que puedan pagar. Claro. Porque lamentablemente tiene que subsidiarse el ANSES por la falta de activos, lo que decíamos hoy, la falta de aportantes que hay. No es un sistema que se autoabastezca, que es como deberían ser los sistemas provisionales, porque si no, está subsidiando con impuestos a gente que ya se hizo supuestamente su aporte. Bueno, sigamos con qué va a pasar a la tarde, comisión. Bueno, 16 horas se constituye la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Esto es lo que va a ocurrir y se anunció ayer. Y es el primer triunfito, podemos decir, victoria parcial, que tiene los educantes. Claro. Se mantuvieron duro, no la bajaron, no la bajaron, no la bajaron. Y ayer a la tarde, el presidente de la Cámara dijo, bueno, ok, convoco a la comisión. ¿Qué pasa? Una mayoría en el recinto le iba a llamar a invocar. O sea que él se anticipa y convoca a la comisión. Pero, sigamos con las placas, porque tengamos en cuenta que la comisión, que tiene 31 miembros, que tiene representación proporcional, o sea, el 30, 40% de los integrantes son de Unión por la Patria, el resto de todos los bloques, que el resto de los bloques se junta y vota en común, define una agenda, porque se aplica el don para esto. Recordemos que esto fue lo que se estableció en la sesión preparatoria. Se elegirán autoridades y se definirá una agenda de trabajo. Ahí está, creo yo, en este último punto, la gran discusión del día. Me parece que si esta agenda de trabajo tiene un día y una hora para empezar a discutir movilidad, de alguna manera los que convocaron a la comisión están hechos, era todo lo que quería. Claro. Si no, si esto queda para más adelante, si se patea la pelota, de alguna manera el gobierno va a poder ganar un poco el tiempo que de una u otra manera hoy está pidiendo, porque todavía no envió la fórmula. Es complejo, es difícil de entender la cantidad de situaciones que vamos a vivir hoy, pero creo que el punto es cuándo y cómo se va a empezar a discutir la movilidad provisional. Sí, hay que decir, Mauri, que la presidencia de esta comisión va a quedar en manos de la Libertad Avanza. Eso te iba a preguntar, sí. Sí, a ver. ¿Por qué eso? Porque se preservan las importantes. Esta está en esa categoría. Exactamente, y según el reparto, a la Libertad Avanza le corresponderían siete comisiones, hasta ahora tienen cuatro de las que ya se constituyeron, con lo cual el oficialismo va a pedir la presidencia, donde sería ungido el diputado Carlos González de Alessandro. ¡Apa! Exactamente, tienen que votarlo, por supuesto, pero sería el elegido para presidir esta comisión. Recordemos también que venimos de un verano donde Unión por la Patria denunció que había sido perjudicado con la repartida de lugares. Esa discusión siempre está presente, en las bicamerales también. Pero bueno, lo cierto es que hoy a las 16 tendremos la reunión constitutiva, donde, como decía Mauricio, no se va a tratar el tema de fondo todavía, sino plantear este plan de trabajo. Digo, y consulta antes del corte, digo, para que la sesión... Dale. Sí. Dicen que tenemos que corregirte el micrófono enseguida, Mauricio cantando. Lo que yo preguntaba, que lo respondemos en todo caso después del corte, es si el bloque de Pichetto hacemos, digo, si va a dar su presente en manera absoluta, porque son... No está garantizado. Ah, está. No, por el tema vuelos, ¿no? Ahí está, tema vuelos, perfecto. Bueno, era la cuestión acá si eran decisiones políticas o cuestiones que obedecían a temas climáticos. Bueno, reponemos alguna cuestión técnica con el señor cantando. Estamos con Caro Ramos. Esta es la primera mañana. En un ratito, la comunicación con el recinto para ver qué pasa en la previa para esta sesión convocada, sesión especial para las 12, para dentro de un rato. Pausa y ya venimos. Dengue, zika y chikungunya. Prestá atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. 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 Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el período de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el período de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara. Primera acústata La sesión es dirigida por el presidente. El potentially está llevando solo el hecho de en master de la Cámara que con másover el código aarden. Y ya está стоiendo los m La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¡Gracias! Bueno, imágenes del recinto Nos estuvieron contando todo lo que se está cocinando en la previa Tanto el señor Mauricio Cantando como Caro Ramos Y ahí está trabajando Gonzalo Sola Berrieta Gonzalo, ¿cómo te va? Buenos días Muy buen día, Pato, para vos, Caro Y para Mauri también, aquí estamos nosotros Como siempre en el pasillo previo al salón de los pasos perdidos Que si yo continúo caminando por detrás de la cámara Allí me lo encuentro, a mi izquierda el salón de Leaparodi Salón de Leaparodi que por lo general suele albergar Lo que conocemos como labor parlamentaria Que no está planificada de manera oficial Es decir, que no se van a reunir de manera oficial Los presidentes de los bloques Y por lo que estuve consultando Tampoco habrá una especie de labor parlamentaria extraoficial Más bien reuniones de bloques Van a bajar al recinto La primera pregunta que aquí se hace por lo menos O el comentario es saber si habrá sesión En el sentido del quórum Si van a juntar por lo menos los 129 diputados Para lo que será Bueno, el emplazamiento de cuatro temas puntuales Hasta donde tengo entendido Puede llegar a sumarse algún tema más Pero los principales son obviamente El tema de la movilidad jubilatoria Donde hoy a las 4 de la tarde va a quedar conformada La Comisión de Previsión y Seguridad Social El tema del FONID Justamente el Fondo de Incentivo Docente La preocupación que hay desde algunos sectores Por el presupuesto de las universidades Y un tema muy latente Que puede llegar a ser también Uno de los principales aquí en esta sesión Para luego emplazarlos a comisiones Como pueden ser la de seguridad, por ejemplo Y justicia Es el tema de inseguridad en Rosario Por eso estaremos a la espera De lo que será justamente en principio Los 129 diputados que se necesitan sentados Para poder emplazar a las comisiones Y luego ver si se puede tratar Como lo pretende el bloque de Miguel Ángel Pichetto De Hacemos Coalición Federal Con dos tercios algún tema sobre tablas Para poder tratar la movilidad jubilatoria Gonzalo, para que nos quede claro Digo, ¿hay reunión de labor parlamentaria O no hay labor parlamentaria? No, 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 no No hay, no hay, Pato, no hay Ni oficial, ni extraoficial Por lo menos hasta donde tengo entendido Perfecto, caballero Diputados por ahora ninguno, ¿no? Por lo que ves alrededor tuyo No, la verdad, Pato Hace un buen rato que estamos aquí trabajando No hemos visto más que la pasada de Tomás Figueroa Sigue el secretario parlamentario Pero diputados en estos momentos Me da la impresión que están reunidos En cada una de sus reuniones Respectivas de bloque Ahí estamos Bueno, ella es Carolina Ramos ¿Cómo le va Ramos? ¿Qué dice? ¿De qué hablamos? Renovamos el saludo Bueno, vamos a hablar de uno de los temas Que se va a colar en la sesión del día de hoy Ayer me decían Es inevitable que no se hable de Rosario Claramente esta semana y la anterior También hemos vivido, bueno Hechos lamentables, asesinatos, crímenes En la ciudad santafesina Con lo cual esto tiene un impacto, ¿no? En el Congreso Porque hay propuestas de leyes Para, bueno, atender la situación Que atraviesa esa ciudad Y en este sentido vamos a hablar De un proyecto presentado esta semana Que tiene que ver con Declarar la emergencia pública en seguridad En toda la provincia de Santa Fe ¿Quién presentó este proyecto? Bueno, el diputado Mario Barleta Que es del bloque UCR Por supuesto de la provincia Presenta esta iniciativa Para declarar la emergencia en seguridad En Santa Fe Recordemos como contexto Que el día lunes Patricia Burrich y Luis Petri Ministros de Seguridad y de Defensa Estuvieron presentes Junto al gobernador Maximiliano Pujano En la provincia Hicieron anuncios vinculados Al arribo de fuerzas federales En la ciudad Y se conformó este comité de crisis Con representantes De los distintos actores involucrados Es algo que está previsto En la ley de seguridad interior Como manera de intervenir En determinadas provincias En este caso Por los crímenes que hemos visto El último creo fue el del playero Antes de ayer Exactamente Vamos a ver más detalles De esta iniciativa Del diputado Mario Barleta Y qué es lo que va a suceder En definitiva En el día de hoy Porque el bloque Hacemos coalición federal Pedirá en la sesión Que se vote justamente Un emplazamiento A las comisiones Seguramente una de ellas Va a ser la de seguridad interior Que tampoco está conformada todavía Para dar el debate Es lo mismo O sería lo mismo Que va a suceder Con la movilidad jubilatoria En este caso Por el tema Del narcoterrorismo En Rosario Perdóneme Hay dos temas Ramos Que son difíciles De explicar Por parte De la dirigencia política Para quienes Están afuera Del palacio Uno Si hay problema Con los aviones Porque no vienen en auto Por la lluvia Y la otra cuestión Digo esto De que No se emplacen Las comisiones Uno entiende Que a veces Los oficialismos Demoran Porque te complican Pero digo En otro momento Las comisiones Se iban formando En diciembre O en enero Ya estaba Si a ver Pasaron dos semanas Más o menos Desde que inició El periodo ordinario Hemos tenido años Donde se conforman Más rápidamente Y años donde no La verdad que Hemos vivido de todo Para la oposición Estamos con demora Por eso Estas jugadas políticas Del emplazamiento Pero bueno Hay comisiones Que requieren Una conformación urgente Una de ellas Justamente Es la de seguridad interior Que es una Como era la previsional ¿Cómo? ¿Cómo era la previsional? Como fue la previsional Como es la de juicio político Claro Y otras comisiones De gran relevancia ¿No? Por donde va a pasar La agenda de este año En definitiva Y esto hay que decir También que Está involucrado Por supuesto El socialismo Que forma parte Claro Del bloque Hacemos coalición federal Los diputados Mónica Fein Y Esteban Paulón Y luego vamos a ver Justamente Que hay un proyecto Muy similar Presentado por Fein Y en su momento Enrique Esteves Que es exdiputado Para también Declarar la emergencia Que por otra parte Me adelanto ¿Esto es un proyecto Declarativo? ¿O qué significa? Manden más fuerzas federales Manden más plata Ayer escuchaba justamente Al diputado Barleta En una entrevista Radial Le preguntaron ¿Qué significa En definitiva esto? Bueno Él explicó Que se busca Un poco Desburocratizar El tema ¿No? Porque él dice Para atender Estas cuestiones Generalmente Hay mucha burocracia En cuanto a los sistemas Bueno Acá Declarando la emergencia Habría Facultades mayores Para atender La situación Es un proyecto Muy breve Tiene solo dos artículos El proyecto de Barleta Vamos a ver En la próxima placa Y además Pato No todos están de acuerdo Hay que decir En declarar la emergencia En Unión por la Patria Ayer me decían Ya están las herramientas En realidad Ya están las herramientas No sería necesario Declarar la emergencia Y hay que agregar también Que la ministra Urrich Anunció Distintas cosas El día lunes Anunció por ejemplo Pidió Mejor dicho Que se aplique La ley antiterrorista Por un lado Y también anunció Que se va a enviar Otra ley antimafia La denominó En realidad Ley antibandas Con este objetivo De penalizar No solamente A la persona Que comete el crimen Sino a toda la banda Utilizó una metáfora Diciendo No alcanza Con atacar Una hormiga Hay que ir Por el hormiguero Perdóname Germán de los Santos Es un colega de la Nación Rosarino Dos libros Y ayer decía Todo humo Todo humo Porque además Hay una cuestión Que lo contábamos acá Enviamos fuerzas federales Son 400 gendarmes Divididos Entre 3 Porque tienen que dormir Y para trabajar 100 gendarmes En 10 barrios Son 8 o 9 En 13 barrios 8 o 9 gendarmes No te cambia nada Y esto lo vienen prometiendo Gestión que quieras Patricia Bullrich En el PRO Aníbal Fernández Y no cambia nunca nada Exacto Exacto Coincido Bueno Volvemos al proyecto De Barleta Para declarar La emergencia Te decía Solamente dos artículos El primero Declara la emergencia En seguridad pública En toda la provincia Hasta el 31 de diciembre De 2024 Y este plazo Podrá ser prorrogado Por el Congreso Por un año Como máximo Y en el artículo 2 Establece que Vamos a la siguiente placa Se busca Fortalecer la actuación De las fuerzas federales De seguridad En la investigación Prevención Y lucha De los delitos complejos Y el crimen organizado Continúa el artículo En la próxima placa La producción Y tráfico De estupefacientes La corrupción De niños Niñas Y adolescentes Y continúa El terrorismo Las privaciones Ilegítimas De la libertad Agravadas Los delitos Adoneros Y los secuestros Extorsivos Además de la trata De personas Un proyecto Declarativo Declarar la emergencia Básicamente Vamos a la siguiente Placa ¿Quiénes acompañan Esta iniciativa Del diputado Barleta? Bueno Todos diputados Del bloque Karina Banfi Julio Cobos Y Polini La diputada Verasay Soledad Carrizo Roberto Sánchez Y Francisco Monti Y hay una última placa Porque como te mencioné Antes El socialismo Tiene su propio Proyecto presentado Vamos a verlo Lo presentaron Mónica Fein Y en su momento Enrique Esteves También se declara La emergencia En seguridad En este caso Solamente De Rosario Si no me equivoco Y se le otorgan Mayores facultades Al Poder Ejecutivo Nacional Para combatir Los delitos complejos Y el crimen Organizado Es un proyecto Más largo El de Mónica Fein Una cuestión Caro Digo que casi Es una cuestión Semántica Yo entiendo Que me digas Un proyecto De emergencia Para atender Las consecuencias De un terremoto O de un tsunami Lo bueno O lo que pasó Ayer en el conurbano Pero emergencia En Rosario Que hace 15 años Que están peleando Contra lo mismo Que están todos Los capos De la droga Detenidos Que hace 12 años Balearon La casa De Bonfatti Emergencia ¿De qué emergencia Me estás hablando La verdad? No hay nada Más conocido Trillado Gastado Y fracasado Que las políticas Contra el narco No coincido La palabra emergencia Me llama la atención Digo En otro evento Sí, pero acá Emergencia No tiene nada De nuevo No, no Por supuesto Son reacciones Que se dan En el Congreso Recordemos Hace no mucho tiempo Se sancionó esta ley Para fortalecer La justicia penal federal Eso sí Fue una respuesta Más concreta Donde se proponía Crear más fiscalías Pero después Tiene que estar la plata Exacto Tiene que estar la plata Tienen que estar Los nombramientos De jueces y fiscales Ese es un tema muy delicado Porque, viste El presidente plantea Razonablemente Creación de más cárceles En lugares alejados De sitios urbanos Es comprensible Bueno Estaban haciendo Ese tipo de construcción En Buenos Aires Pero no tienen recursos Exacto Porque se cortó La obra pública Exacto Entonces, ¿qué haces? Bueno Y te agrego, Pato Para cerrar el tema No están placas Pero es un dato De anoche Hubo un comunicado Muy fuerte De los 24 gobernadores Mejor dicho 23 gobernadores Y el jefe De gobierno porteño En apoyo A Puyaro Y poniéndose a disposición Para colaborar Justamente En la lucha contra él Ya no es narcotráfico Ahora se habla De narcoterrorismo Bueno Un tema Muy complicado ¿No? Porque Esto lo veníamos diciendo Siempre A veces el gobierno Te dice Es un tema De las provincias Puede ser que En un comienzo De la situación La sociedad Mire Lo que está pasando Con los funcionarios Provinciales Pero al segundo día Van a empezar A mirar a la nación Por la falta De resultados Y por eso Hay una demanda De envío De fuerzas federales Es un tema Ese Pato Porque vos tenés Que los delitos federales Intervienen Las fuerzas federales Ya sea de seguridad Las fuerzas de justicia Pero también es cierto De que Lo que es Los delitos aledaños Que cometen Las bandas De narcotraficantes Es donde intervienen Las policías locales Que en número Son infinitamente más A las policías federales Por lo tanto La convivencia natural Del delito Aún en tema De narcotráfico La tienen las policías locales 25.000 Sobre 450 Esos son los números Entre la gendarmería Y la policía De la provincia Y aparte 25.000 Que están todo el tiempo Que están un tiempo Y se van Por lo tanto Me parece que Es bastante complejo Pero si En otra época Creo que hubieran hablado Más de la palabra Intervención Ya sea de un área De un gobierno O mismo Una colaboración En forma mancomunada Con un gobierno Ahora es como Que en esta etapa De la historia No se acostumbra A hablar de intervención De provincia Sino más bien De una colaboración Permanente No en formato De intervención Pero ocurre Que a veces Las provincias Se levanten las manos Los temas de seguridad Y otros temas también Bueno Y además Acá venimos A otro punto Muy delicado Donde hay mucha Aprensión Para insistir con esto Que es La política De algunos De incluir Al ejército La armada Y la fuerza aérea En las políticas Represivas Cuando todos te dicen Cuidado Porque si la plata De la droga Pudo comprar A fuerzas de seguridad De la provincia Pudo meterse Con otro tipo De fuerza Cuidado Que no te termine También Cooptando A las fuerzas armadas Un tema muy delicado Lo que pasa es que Como no hay Una convivencia Permanente La posibilidad De cooptación No existe El tema es Cuando hay una Interdependencia Ante las fuerzas Y el delito Que pasa mucho En ámbitos locales Y un tema Y un tema Que te hace Que ayer También lo contaba Germán de los Santos Que habla Del hastío De los rosarinos Porque ya En la gestión Anterior La gestión De Alberto Se envió A personal Del ejército Básicamente Ingenieros Para atender Caminos Bueno ¿Qué pasó? Empezaron a atender Un camino ¿Hace cuánto De esto? Año No creo Menos de un año Empezaron a construir El camino Los efectivos Del ejército ¿Qué pasó? Se restringió La obra pública A partir de diciembre No hay más plata Y el camino Quedó por la mitad Tuvo que continuar Con recursos Del municipio De Rosario Pero digo Esto es lo que Está pasando También Entre otros temas Tema económico Y tema de seguridad Creo que es lo que Estamos hoy Presenciando en Rosario Lo que vamos a escuchar Hoy en la sesión Son los temas Que tienen que ver Con seguridad Ayer recordamos Que hace exactamente Un año Estábamos en un debate Similar Creo que fue en febrero A partir de lo que había sido El ataque a la familia Messi Claro Porque hay mensajes Permanentes Que siguen dando Las bandas de narcos En Rosario Y el gobierno nacional O el congreso En ese momento Trata de actuar Pero claro El dominio cotidiano Del territorio Lo tienen las autoridades locales Sí Sí Es una cuestión Muy compleja Donde además Vos tenés otro dato complicado Que es que Están detenidos Y presos Todos los jefes narcos Porque no es un tema De decir Che bueno No hemos hecho nada Se cambió A las autoridades De servicio penitenciario Esta semana Porque el problema Es justamente La coordinación Desde las cárceles A partir de lo que Supuestamente son Venganzas O señales O mensajes Que se envían Con estos crímenes Actuados por sicarios Crímenes de inocentes Digamos Crímenes de personas Que no tienen ningún Tipo de vínculo Esa fue una respuesta Tan salvaje Que me parece Que ni el Estado Provincial Ni el Nacional Todavía encuentran la respuesta Porque qué fue lo que Quiso hacer el Estado Provincial Escuchame No joroben Que te vamos a tratar Como los presos de Bukele Y le publicaron esa foto Y la reacción fue salvaje Y estamos viendo Qué se hace Porque ni siquiera En la ciudad de Rosario Se sabe Qué se hace Se endurece la cuestión Y yo no puedo salir a mi casa Porque los narcos Matan al primero Que se le cruza O negociamos con los narcos Hay una La verdad Bueno es el dilema Que tuvo En Latinoamérica Los países Que tuvieron Crisis de narcotráfico Similares a la de Rosario Pero a nivel país Tienen ese dilema En México Hay bibliografías enteras Sobre una u otra postura De dar un combate Con fuerza O disipar La cuestión Porque teniendo en cuenta Que el combate No le termina sirviendo a nadie Eso es algo que Hoy por hoy Creo que en el caso de Rosario Se está discutiendo Como se limita a Rosario Bueno no es que no existan Reto del país Pero el conflicto grave Está concentrado ahí Bueno creo que es una manera De ver qué posición tiene el país Y además hay dos cuestiones Por un lado que dice Que es en la calle Es una situación de pandemia Prácticamente Que no hay nadie en la calle Crisis de servicio Exactamente Bueno me dicen que está El señor Gonzalo Con quien En un móvil A ver Gonzalo Hoy con Héctor Estefani El diputado del PRO Quien muy amablemente Se acercó A estos micrófonos El representante De la provincia De Tierra del Fuego Diputado Gracias por estos minutos Hablé con dos diputados Antes de esta nota Uno me dijo Posiblemente Se hable De la cuestión previsional Para los jubilados Del presupuesto universitario También de la cuestión De Rosario Y también del FONID Y otro me dijo Solamente Está fijo y firme La cuestión De los jubilados ¿Usted qué piensa Que se puede llegar a hacer Con este emplazamiento De comisiones? ¿Cómo le va? Hola, buen día Bueno yo creo que Coincido que hay dos temas La reforma previsional Y el tema de Rosario Esos son los dos temas Que para mí Se van a tratar Que se van a tratar hoy Y en la reforma Prohibicional Un emplazamiento Para que funcione La comisión Que está anunciado Que a partir De las cuatro de la tarde Se va a reunir Y en el tema De Rosario Me parece que ahí Hay que prestar Toda la atención Para que también Empiece a funcionar La comisión Bien, Pato Ya los está escuchando El diputado Estefani Diputado ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo está, Pato? Bien, bien, bien Como usted dice Me alegro Igualmente Como usted dice Son temas importantes Primero Digo El PRO ¿Da quórum Para tratar La cuestión jubilatoria En la sesión especial? ¿O van a participar De la reunión De la conformación De la comisión? No, vamos a participar De la reunión De la conformación De la comisión Está Este es un Este sistema De la reforma Del cálculo Del haber jubilatorio Yo estoy de 2017 Un manual de la comisión De la comisión ¿O no? Modifiquemos Yo creo que El proyecto antes de mayo De las partes que venga De los diputados Es importante que observamos Que pide las sesiones El encargado De juntar el quórum ¿No? Así que tienen que ser los primeros Señor Cantando Hasta cualquier momento Muchísimas gracias Caro Ramos Igualmente Hasta aquí Llegamos enseguida A la continuidad Tendete bebé Nada más Gracias Buenos días